Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana, seguimos informando, hay noticia de último momento, Amalia. Es tiempo de recibir a nuestro compañero Joel López acerca de esta persecución y detención. Joel, ¿cómo estás? Amalia, ¿qué tal? Buen día, saludos a Raúl, a los televidentes. Es así, nos encontramos en el kilómetro 10 a Caraví, justamente donde se generó una persecución, se ubicó el vehículo que fue robado en horas de la noche en inmediaciones del kilómetro 10 de Ciudad del Este. Los presuntos autores estaban a punto de aparentemente desarmar este vehículo. La policía llegó, logró la aprehensión de uno de los sospechosos, mientras que el otro logró escaparse tirándose en el lago. Y vamos a tener los detalles ya con el oficial Nico Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días, Joel. Para usted y sus amables televidencias, este vehículo fue objeto de hurto el día de anoche a las 22 horas aproximadamente, en la altura. Y ya el día de hoy, mis personales procedieron a realizar su patrulla de rutina normalmente. En momentos acá bajaron como para seguir su patrulla. Visualizaron este vehículo, ya teniendo ellos las características del robo de anoche. Las dos personas se encontraban manipuleando el vehículo. Ellos, al precatarse de la presencia policial, uno de ellos se tira hacia el lago, nada, saliendo hacia el otro lado. Y el otro fue aprehendido a unos metros de lugar, ya que intentó huir corriendo. ¿Esta persona registraría antecedentes del detenido? Sí, tiene antecedentes por lesión grave y prohibición de portar armas. Muchas gracias por estos detenidos. Vamos a hablar con el detenido también, que está aquí, conversando con los medios, y justamente vamos a escuchar qué es lo que refiere. ¿Qué es lo que refiere? ¿Va a obtener o más horas? ¿O practiqué Revelation-Modal? ¿Vas a ser yo? ¿O curricularás? ¿Qué es lo que refiere? ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el antecedente? ¿A recupero o ya a la PAMA? Solucionamos. Ahí está la versión del detenido también y vamos a observar, este vehículo fue hurtado en la zona del kilómetro 9. Bueno, ya en minutos más vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Joel López. Tremendo lo que ocurrió ahí en el este del país donde robaron este vehículo. Ya estaban a punto de desarmarlo para posteriormente, por supuesto, vender cada una de las partes. Joel, seguimos contigo. Nuestro. Bueno, hay problemas de señal en la zona de esta manera. Entonces, el reporte de Joel López desde el este del país, esta persecución. Y lo bueno de todo esto es que hubo una detención. Escuchemos nuevamente lo que están manifestando. Queremos proteger lo máximo los nuestros, porque es nuestra fuente de trabajo, es mi vehículo. A duras penas, como se dice, usted ya. Y lo importante es que se recuperó tu vehículo que estaba a punto de ser desarmado. Sí, eso es bueno. Realmente agradezco a la Policía Nacional, que desde el principio me ayudó desde la noche. Y realmente estoy muy feliz porque soy un humilde trabajador que lucha por el día a día. Yo trabajo ahí en la terminal, soy vendedor de pasajes. Y ganas lo que... Sí, señor. Él era el día nomás también. Sí. ¿Y de ahí trajeron tu vehículo? Sí, ahí. ¿Estás estacionado ahí? Sí, señor. Tenía estacionado ahí como todos los días. Sí, ahí... ¿Y documentos quemaron todo ahí? Sí. ¿Una billetera lo que estaba en el auto? Sí, supuestamente ahí hay un documento quemado. No, todavía no revisé adentro porque estaba en mi billetera. Pero ahora vas a recuperar lo importante. Sí, ese, como te digo, gracias a Dios y a la Policía Nacional que me ayudó, porque es muy importante para mí. En el interior del vehículo, ¿pudiste observar de que nada se sacó? Y aparentemente no. Todo está, inclusive hasta mi campera está ahí. ¿Todavía no movieron nada del lugar? Creo que sí. ¿Tu nombre es? Albino Romero, yo sé. Albino Romero. Es el propietario del automóvil que llegó también ya hasta este lugar y algunos elementos que ya encontró también la policía. Algunos documentos, algunos ya quemaron también como para ir no dejando pistas en este lugar. Entonces, posiblemente iban a desarmar y lo que podían, van a llevar y el resto, lo que presume la policía, iban a arrojar este vehículo en el lago, compañeros. Muchas gracias por toda esta información. Por suerte, pudo recuperar su vehículo esta persona, lo destacado de esta noticia. Gracias, Joel. Hasta luego.